Me ha tocado desde niña aprender conmigo misma Y no tuve más consejo que el de mi espejo Busco un padre en cada abrazo y en cada beso un regazo Y en mis equivocaciones mis conclusiones Y es que yo aunque sea piedra o planta quiero sentir Pues la vida me ha enseñado solo a vivir He buscado desde niña el amor en la sonrisa Y al caer y levantarme es perdonarme Soy cometa, soy rebelde Soy guitarra y melodía, alegría y melancolía Soy cometa, soy rebelde Soy peleta loca al viento Mi alimento de fantasía Mi alimento de fantasía Mi alimento de fantasía Soy una cometa al viento Siempre busco y nunca encuentro Pero voy perdiendo altura en cada aventura He aquí mi autorretrato con lo puesto y sin zapatos Con lo bueno y con lo malo, pano tras pano Y es que yo aunque sea piedra o planta quiero sentir Pues la vida me ha enseñado solo a vivir Soy cometa, soy rebelde Soy guitarra y melodía, alegría y melancolía Soy cometa, soy rebelde Soy peleta loca al viento Mi alimento de fantasía Mi alimento de fantasía Mi alimento de fantasía